Hoy nos acompaña Víctor Ito Bisono, mejor conocido como Ito Bisono. Es un joven político, una cara refrescante dentro del reformismo, diputado en el Instituto Nacional y actualmente presidente en funciones del PRC. Con él vamos a repasar asuntos de interés político nacional. Hace poco vimos una declaración del diputado Ito Bisono respecto a la gestión del presidente de la República. Y hacía señalamiento de que ha habido como una gestión con poca trascendencia y que tiene enormes desafíos. ¿Cuáles pueden ser esos desafíos que estima Ito Bisono que tiene la gestión del presidente y que todavía tendría tiempo para realizarlo? Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Indudablemente podemos referirnos, por ejemplo, al último discurso del presidente en el Congreso. Y como es, ya no tienen acostumbrado lo que allá acuden. Llevan sus números y su rendición de cuenta que debería ser con la ejecución del presupuesto. Y además con alguna propuesta de cómo se va a terminar de ejecutar el actual. Y yo para eso me gusta hacer referencia de los números que pudieran no estar contaminados por la pasión local. Me refiero al informe del Banco Mundial que los rindió en noviembre del año pasado, reciente, ¿verdad? Lo que es la CEPAL, que también es reciente. Lo que habla la OIT... La CEPAL es de enero pasado. Sí, sí, sí. Bueno, de este año. Lo que habla la OIT con referencia al trabajo, tanto de República Dominicana y la región. Y la propia Carta Pastoral, de manera local, hablan de inequidad, hablan de la poca oportunidad casualmente ayer que se celebraba el Día de la Mujer, de la Mujer en República Dominicana. Hablan de cómo aquí las mujeres y entre ellas las que son menores de edad tienen una gran incidencia de quedar en estado y ser ya madres solteras y no poder desarrollar su vida útil. Es decir, habla el Banco Central, por ejemplo, habla de que hace 10 años el PIB con respecto a la agricultura era un 12% y hoy es un 5%. Pudiera estar avanzando, pero no tenemos los números necesarios para dinamizar una exportación, un consumo propio, una producción diferente. Y lo que el presidente dice en cuanto a la inversión, se le olvida que la inversión es en base a un presupuesto deficitario que está sustentado en endeudamiento público, endeudamiento externo. Que eso es gravísimo y sigue siendo así, con una economía que ve un alza del dólar, con una economía que a pesar de que el barril de petróleo cae, se sigue sintiendo los mismos niveles de precios en la energía, en ese mismo subproducto del petróleo, el gas, la gasolina, el gasoil. Entonces, esos son retos. ¿El transporte como consecuencia? El transporte. Lo demás, lo demás, yo creo que hay que felicitar. Por ejemplo, me gustó mucho que él incluyera a todos los policías en el Senasa, eso no se ha mencionado. Yo creo que los policías tienen que tener aquí más atención, más ayuda, mejor paga. Porque, sin lugar a dudas, los niveles de violencia que él mencionó en su discurso, hay que ver con qué se comparan. Colombia tiene 26, con producción de droga, con terrorismo, con secuestro, y nosotros andamos un 22, según la UNUT. Entonces, ¿cuáles son las causas? Bueno, ya mencionamos muchas de ellas, inequidad, desempleo, falta de oportunidades. Pero, ¿quiénes la combaten? Esa delincuencia. Vemos los casos del DICAM, vemos que cada vez que hay, y se menciona un caso de corrupción, lamentablemente hay personas que deben de combatirlo. Yo creo que esos son retos que tiene el presidente. Aparte de que, estoy seguro que cuando a él se le compara, y yo creo que se lo ha ganado, se le compara su gestión con su manera de ser, no necesariamente de sus funcionarios, que muchos son los mismos de hace más de 10 años, pero su manera de ser, con respecto a gobernantes recientes y anteriores, eso le da un posicionamiento de aceptación personal, pero no de resultados. Bueno, el presidente, el presidente formuló una serie de planteamientos, de cosas para realizar. Aparentemente tiene, uno podría decir, que tendrá que hacer una nueva reforma tributaria para poder realizar todo lo que planteó en ese discurso. Porque no hay de dónde, o proseguir la carrera del endeudamiento. ¿Por cuál de los dos es que tú te bajes? Bueno, yo quisiera que sea una carrera de producción, de que el país tenga una dinámica diferente en cuanto a la economía. Una economía que está sustentada en un aumento de exportación por la barrigol. Si no fuera la barrigol, nosotros estuviéramos todavía en una situación más crítica. Y ese es un dinero que va al pago del endeudamiento y de los intereses que deje ese endeudamiento. Por ejemplo, el presidente menciona tres proyectos habitacionales. Guajimía, Gotier y el de la Vuelta al Lago. Pero, si vamos a buscar referencia, ¿verdad?, para saber cuáles son los resultados, eso lo hacía el partido reformista en una semana. Eso cabe en el hoyo de Chulín, o en la 40, o en las carreras de Santiago, o en la entrada de San Juan de la Maguana, casualmente, donde el presidente... Sí, pero eso no se hizo una semana, Edito, porque... Sí, pero se hizo... Balaguer gobernó 22 años. Pero yo le estoy hablando de los últimos 10, principalmente. Y puede ser los 22, pero lo que yo sí le quiero decir, que fueron más de 10 mil soluciones habitacionales para entregárselas a los que no tenían vivienda, y además de eso, con recursos propios. Estos son tres proyectos con endeudamiento y con una economía que habla, por ejemplo, de la compra de Petrocaribe, de la deuda de Petrocaribe, que yo creo que le... y muy bien, porque Venezuela en eso se portó bien con el gobierno dominicano, con la República Dominicana, a pesar de que lamentamos la forma de gobierno que tienen y la situación, los venezolanos. Pero lo que se le hizo fue también devolverle un favor a Venezuela para que manejaran 2 mil millones, porque lo pudimos haber comprado más barato con la propia deuda venezolana. Entonces, hay manera de ver esa operación que se hizo con los bonos que se habían aprobado para este presupuesto, pero para nivelar el presupuesto, el año apenas comienza. Quiere decir que pronto tendremos la noticia de que ese congreso mayoritario, el PLD, va a aprobar 2 mil y pico de millones más para sustituir eso que gastó, que no estaban destinados para la congresa. Bueno, esa parte no se ha dicho, se ha hablado como que teníamos esos cuartos guardados ahí y lo usamos. No, lo teníamos para otra cosa. Pero eso están ahí para cubrir un déficit en el presupuesto de este año. Correcto, entonces... Hay que, usted prepárese para aprobar otro precio. No, para estar pendiente y bueno, esos son de los temas que en espacio colegiado dicen el congreso aprobó y tienen razón, pero si lo desmenuzan, sabrá quién votó que sí y quién votó que no. Hito, lo que nos puedas compartir con nosotros sobre lo que pasó con relación al proyecto de ley de partidos políticos y sobre todo, sobre todo, ¿qué tú piensas que va a pasar con un anteproyecto que fue retirado? Lo primero es que esto viene discusiéndose desde el 1997, donde se sometieron los dos proyectos, ley de partido y de electoral. Se aprobó el electoral, se quedó el de partido. Después de eso, hemos hablado mucho del proyecto de partido y lo hemos puesto todo en una canasta. Hoy día, la misma población, mucha gente se confunde qué es una cosa y qué es otra. Don Juan Bolívar decía con mucho conocimiento de causa en el espacio anterior que se necesita y es la posición del partido reformista un código electoral, donde haya la ley de partido, donde haya una ley electoral y donde haya un código de garantías electorales con un tribunal que tiene cuatro años funcionando y no tiene ese código, con una ley electoral que está caduca ya, que habla de instancias que ya no existen dentro de la Junta. Y con una ley de partido que será vinculante, si es un código, pero que mientras tanto lo que hace es que regula a unas instituciones que como la ley de sociedades pudiera ser una ONG, pudiera ser una empresa, pudiera ser una asociación. Entonces, eso es la ley de partidos políticos. Y esos son los temas que cruzan y no se ven de una ley a otra. Por ejemplo, los recursos, ¿por qué auditan a los partidos políticos la Cámara de Cuentas? Porque son recursos del Estado, pero eso es en la ley electoral, no es en la ley de partidos políticos que debe de tener esa incidencia. Entonces, nos enfocamos, muchos de nosotros, yo también lo he exigido así, en la ley de partidos políticos. Es que podría ser una sola ley, un código electoral. Es correcto. No se debería de probar todo junto. Pero es que abarcar a los aspectos que tienen que ver con la institucionalidad y la democracia interna en los partidos, y con la responsabilidad de esto, y por otro lado, las normas para todas las actividades electorales. Y que se respete la ley, don Juan Bolívar, porque mire lo que tenemos en República Dominicana. Tenemos una Cámara de Cuentas que año tras año dice que hay un mal manejo de los fondos de los partidos políticos. Y no pasa nada. Y no hay consecuencia. Ni siquiera presentan los papeles que deben de sustentar los gastos en los partidos. Y no hay consecuencia. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿y para qué entonces la nueva ley? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con la campaña electoral? Nosotros modificamos la constitución para que hubiese una campaña cada cuatro años. Y no en este país, que tenemos eso como una actividad folclórica, no se distraiga la dinámica de un país que debe de ir a pasos más firmes en vía de desarrollo. Bueno, pues hace cuatro años que estamos en una campaña electoral, principalmente con funcionarios del Estado. Con una campaña que tiene un costo que todos sabemos, que no se sabe ni se puede explicar. Bueno, solo los partidos de gobierno pueden hacer esas campañas tan intensas, porque tienen el presupuesto nacional en la mano. Porque ningún otro partido puede tener. Hace dos años que ya hay precandidatos en el PLD. ¿Y de qué manera? ¿Con qué intensidad? Yo veo publicidad y actividades de candidatos a síndicos, que yo digo, bueno, ¿y a dónde vamos a llegar? Porque son campañas presidenciales. Santiago está llena de vallas, la ciudad, de seis aspirantes a la sindicatura, del partido-gobierno. Ese tema, si hubiésemos ido un poco más despacio, quizás también ese mismo día, porque la propia ley que terminó rechazándose, tenía y se volvieron a tratar y a incluir temas que se habían sacado. Hubiéramos tenido, y ahí me refiero un poco a la declaración del presidente de la Junta Central Electoral, doce años sin ninguna ley. Hubiéramos dado un primer paso. Quizás, y eso fue lo que discutió el Partido Reformista, que fue el pionero, que fue Liseló Marte que la depositó la ley hace doce años. Y después, cuando doña Liseló salió, la asumió Ángela Costa. Y después la asumió Máximo Castro. Y es parte de lo que hoy volvemos a darnos cuenta el daño que hace una mayoría en un solo partido con todos los poderes del Estado. Van como un rodillo. Sacan el proyecto del Partido Reformista, meten uno de ellos y lo quieren aprobar. Y entonces eso hace mucho ruido y desenfoca la discusión y crea un malestar. Y bueno, tenemos ahora una nueva discusión para comenzar prácticamente. ¿Tu presunción es que vamos o no a tener ley de partido, código o reforma al régimen electoral? Yo creo que se puede retomar la ley de partido político de su punto anterior, de la última reunión que se hizo con Monseñor Agrippino, donde el Partido Reformista, el presidente, candidato nuestro, Antón, le depositó incluso las consideraciones después de esa discusión y pudiera presentarse algo. Y el presidente de la Junta Central Electoral ha dicho que se puede implementar incluso con el tiempo que tenemos por delante. Pero para mí, lo lógico sería que se presentara la ley electoral junto con la ley de partidos políticos y que se pongan en funcionamiento las dos. De todas maneras, hay que decir que aquí los partidos se ponen de acuerdo y firman consenso que después no cumplen. Porque eso de la ley de partidos viene, como tú he dicho, desde el 97-98 en el diálogo nacional. ¿Y el pacto de las corbatas azules? Después estuvo en el pacto de las corbatas azules, en la última campaña electoral se firmó un pacto ahí, en la Madre y Maestra otro pacto para aprobar. Tan pronto pasaron las elecciones, se comprometían a aprobar la ley de partidos. Bueno, estamos llegando a la próxima elección y no aprueban nada. En la Madre y Maestra se aprobaron, ahí hubo una vez, un pacto incluso, un acuerdo para, ¿sabes para qué? Para congelar la nómina pública. Sí. Después de eso que ha crecido la nómina. Pero yo, sin rechazar la responsabilidad que nos toca a nosotros como reformistas, porque nos toca, sí quiero dejar claro que hay una mayoría en los últimos 15 años en el Congreso. Y en los últimos 6 años hay una mayoría absoluta del partido de gobierno. Desde el 2006. Desde el 2006. No, ya van 8 años. Entonces yo creo que aquí tenemos responsabilidad de todo. Yo no quiero excluirnos. Y los años 8 años anteriores, pero yo creo que aquí hay algunos que cuando quieren una reforma tributaria, o cuando quieren unos bonos, o cuando quieren un proyecto específico y especial, bueno, pues eso pasa inmediatamente. Que los 8 años anteriores las tuvo el PRD. Correcto. Y los anteriores, el Partido Reformista. Sí, pero el Partido Reformista, y vuelvo y acepto nuestra participación, el tiempo está ahí. Nosotros tuvimos incluso la justicia. Nosotros tuvimos el Congreso y tuvimos el Poder Ejecutivo. Y creo, y sigo creyendo que aunque fuese el Partido Reformista no es el modelo ideal para ninguna sociedad. Pero nosotros no hicimos ese tipo de atropellos. Eso no se veía. Funcionaba todo mejor. Es un estilo diferente de servicio, de ver las cosas. Luego de que son las mayorías que hay ahora, que ha tenido el PRD y ha tenido el PLD, es que estamos viendo los resultados. Bueno, se dice que ustedes... ¿Cuál es la posición de ustedes sobre una eventual reforma de la Constitución? El bloque de legisladores reformistas. ¿Cuántos son ustedes? ¿Son 12? Somos 9. ¿9? Sí. Ahora... ¿Son 9 o 12? 9, dice. 9. Y un senador... Bueno, ya el senador no es del partido ahora. Ya no. Ya no. El partido tiene una posición que le hemos discutido a lo interno y que nosotros todos tenemos que asumir. Y me tienen que entender, además, porque en nuestra posición de presidente en funciones, debo de dejar bien claro que esa no es una discusión del partido reformista. Los reformistas siempre han tenido una posición. Yo también dejé claro mi posición en la reforma constitucional. Muchas gracias. Gracias. Y esto es una decisión que el PLD le tiene que decir al país si quiere violentar la Constitución de nuevo, si la quiere cambiar, si es una moda, si es una situación de coyuntura, si es por simpatía. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestras garantías, con nuestra institucionalidad, con nuestra Constitución? ¿La vamos a seguir cambiando cada cuatro años? Porque ya ahora, en manera personal, yo le digo, nosotros perdimos 13 votos a 152, me parece, en la reforma constitucional, defendiendo los dos periodos consecutivos. Pero yo creo que entonces el momento... Que era lo que había en ese momento. Y ahora lo que se aspira a volver. Sí, pero cada vez que alguien aspira a cambiar la regla del juego, lo que hace es que se le viene en contra. Claro. Entonces yo creo que aquí tiene que decir el PLD que ellos van a... con qué le van a salir al país con una nueva reforma. O sea, ustedes todavía no tienen una posición sobre eso, de qué van a hacer. Esperar que el PLD se quite su careta. Porque yo creo que aquí hay que... de otra manera le dicen lamentablemente, ah, están con uno, están con otro, quieren seguir... No, no. Al PLD que dé su paso. Tú no lo respaldarías entonces. Definitivamente esa no es... de manera personal, ya después veremos qué hacemos al interno del partido. Pero yo creo que si se impondría el modelo que yo propuse en la reforma constitucional, vamos a hacerlo en el 2024, que nadie sabe a quién le toca. El Partido Reformista Social Cristiano ha insistido que en esta vez se está estructurando su propio camino. Bueno, cara al 16, la idea es que el PRCC sea opción de poder o una fuerza para poder negociar en una eventual segunda vuelta. Fíjense, en esta oportunidad, y yo creo que los amigos televidentes van a entender y, desde luego, ustedes lo saben, es una pirámide. Hace 20 años que no iban juntos a las elecciones los... el ámbito congresional y municipal. Pero nunca en la época republicana se había ido juntos y con la particularidad de que los ayuntamientos manejan un presupuesto real y tienen, entonces, en una sociedad clientelista y populista y llena de necesidades, como tener una incidencia, vamos a dejarlo claro, y con el voto también preferencial de los diputados que van a buscar un compromiso directo. Eso va a pesar mucho en cada una de las comunidades. Lo hemos visto anteriormente. El Partido Reformista ha ganado provincias, municipalidades, con personas que no pueden competir con el presupuesto del Estado. Sin embargo, hay un agotamiento. Nosotros ayer estábamos celebrando el Día de la Mujer en Santiago. El Partido Reformista en pleno, con sus candidatos, respaldando el candidato del partido. Y eso fue increíble, como nos recibió a nosotros el municipio, que está José Enrique Suez como candidato a síndico y ha proclamado el Partido Reformista. O sea, ahí en clave, como José Jacín Frappier, en San Pedro Macorís, que es el pueblo que lo está pidiendo, que cuando a él se le quitaron las elecciones que virtualmente ganó y no lo dejaron tener ni siquiera las actas de ningún partido, de más de 27 mesas, cuando impusieron a aquel médico dentista que nunca volvió, y la experiencia que ha tenido ese pueblo, están pidiendo entonces que venga una gente de ahí, que se quede ahí, que invierta ahí. Entonces, esos son candidatos reales que van a ayudar en esa pirámide a sustentar un trabajo que también está comenzando a hacer el partido con su candidato y el propio candidato, con una propuesta diferente. De hecho, de momento que se vivieron y que es un estilo reformista que se puede implementar de nuevo, donde las personas van a tener oportunidades de nuevo de mejor trabajo, de más seguridad, de que el país se convierta en un país más vivible de lo que está pasando hoy. Bueno, hay muchas cosas que están pendientes en la sociedad dominicana y una de ellas es la corrupción. Los niveles escandalosos que ha alcanzado la corrupción en el país y la ausencia de sanciones, la impunidad. En todas partes del mundo. Hoy ahora ya abrieron una investigación, un escándalo en Chile, pero ya están persiguiendo la corrupción. En Brasil ni hablar, está el preso al pecho. En España. En España. En España hay cientos de procesados por corrupción ahí en España. En caso Bárcenas. Sí. ¿Qué pasa en la República Dominicana con el sistema político y la corrupción? Bueno, no es el sistema político solamente. Bueno, no, no solo. Yo diría que es lamentablemente un asunto de moral, de principio, de ver qué está pasando en el origen de la familia, porque cuando hay valores en la familia, sin importar el segmento social o económico donde viva, muchas veces lo tienen más arraigado lo que tienen, lo que viven en el campo, vamos a decir, de alguna manera. Es una situación preocupante en la República Dominicana. Por ejemplo, a mí me da mucha pena, me avergüenza, que el tema de agenda a nivel nacional sea un tema de narcotráfico, un tema de acusaciones sin sustentación, o sea, traído por los cabellos, que ese sea el ejemplo, y que se hable de que se iban a ser candidatos. Y yo me preocupo. Pero no es sin sustentaciones. Él dice, los abogados fueron el procurador y quería ir a entregar la prueba al procurador. Bueno, para mí... ¿Lo están investigando? Para mí será sustentación cuando haya... Por eso, pero lo están investigando porque él dice que tiene pruebas. Pero a mí, mientras tanto, me preocupa que una persona, confeso, narcotraficante, reclame situaciones que vienen desde ahí, y la población entera le haga un... se haga eco de eso. Y eso no se eliminaría con la investigación de la autoridad. Sí, definitivamente. Una cosa no elimina a la otra. Y donde yo iba con ese ejemplo es que hay políticos, por ejemplo, actuales y electos, y en una dinámica que han sido también condenados anteriormente, cuatro, ocho años atrás, y que tienen incidencia importante. Incluso hay empresarios que han sido también condenados, y que, bueno, se tienen que rehabilitar de alguna manera, pero ¿qué rol? ¿Cuál es el ejemplo de la sociedad? Por eso yo le digo la familia, de dónde viene, qué buscan, cómo quieren hacerse de dinero rápidamente, y al final no se sabe si es dinero con gente o gente con dinero, o qué es lo que se está buscando. Pero si aquí no se orienta de nuevo a la sociedad con su esfuerzo, con que cada cual vaya con igualdad de oportunidades, tendrá resultados diferentes, ¿verdad? Pero igualdad de oportunidades, con garantía de tener ascenso social, ascenso económico, pero paso a paso, y que aquí haya que el que meta la pata, que el que meta la mano, tenga consecuencias, que la ley, sin importar quién sea, le aplique las consecuencias. Brevemente, Ito, en este contexto, ¿cuál es la propuesta del PRCC que sea atractivo como opción de poder? ¿Qué ofrece el PRCC y su candidato a la presidencia? Indudablemente un modelo diferente a lo que ha estado pasando en los últimos 20 años. Nosotros tenemos que darle una verdadera atención y participación a la mujer y a la juventud. Pero no de discurso. El Partido Reformista tiene su historia de la participación que le dio a la mujer y a la juventud. Está ahí. ¿Qué hicimos nosotros con el campo? ¿Cómo nosotros administramos los recursos públicos? Con una prioridad y con, como dice popularmente la ciudadanía, arroparnos hasta donde nos dé, sabiendo hasta dónde podemos llegar. Bueno, ¿cuál es la penalidad? ¿Qué rigurosidad tiene que tener la aplicación de la ley? La institucionalización de la ley en la República Dominicana. Y yo creo que tiene que haber un ejemplo de la clase política. Porque hacia allá que mira todo el mundo, ese es el debate día a día. Y cuando hay una impunidad, bueno, hay una impunidad generalizada. Cada cual va a buscar lo suyo. Y ese es el ambiente que se vive. Y el Partido Reformista, eso es lo que quiere traer de nuevo e implementar en la República Dominicana. Pero tú te refieres al campo. Y dice, la despoblación del campo comenzó en los 12 años del gobierno de Balagueras. Y se mantuvo a lo largo de dos, tres, cuatro décadas de despoblación. Uno va, por ejemplo, a la franja fronteriza, que tanto hablamos de patriotismo. Y tú vas por esas pequeñas comunidades, el abandono, la falta de oportunidades. Hace que todos los jóvenes se desplacen para el centro del país. No hay manera de salir adelante de esa forma. Hay manera y es un movimiento social... Y esa inversión se concentró en la ciudad y atrajo a la gente del campo para la ciudad. Es un movimiento social que se ha dado en el mundo completo. Don Rafael, usted lo sabe. Ahora, el esfuerzo del Partido Reformista que se hizo y que queremos volver a hacer es poder implementar la inversión del presupuesto nacional a nivel nacional completo. Porque lo que queda hoy, don Juan Bolívar, en el territorio completo, lo poco o lo mucho que haya, es una ejecución del Partido Reformista. Cuando usted va a la línea completa, como usted le llama, los pocos proyectos habitacionales, con parcelas tituladas, con canales de riego secos hoy día, fue una inversión del Partido Reformista. Inversión incluso con recursos propios. La mayor seguridad que se ha registrado, que no era la suficiente, en la frontera, era en la época del Partido Reformista. Entonces yo creo que esas son cosas que se tienen que retomar. El cuidado al medio ambiente, porque hoy hay que saber la cantidad de carbón que se pasa para Haití. ¿Y dónde están las regulaciones de nosotros? ¿Dónde está esa seguridad fronteriza? Pero no solamente para el tema migratorio, para el contrabando de armas, para el contrabando de droga, para la trata de blanca, para que vengan los terroristas que en el 2008 aquí apresaron a 14 miembros de Al-Qaeda. Irán, Venezuela, Venezuela, Haití, Haití, República Dominicana. Los franceses que vinieron a vacacionar aquí, que explotaron el supermercado hace tres meses en Francia. ¿Dónde está esa seguridad fronteriza que le pueda a nosotros, con este tema haitiano, dentro de la necesidad que tiene la República Dominicana y la movilidad que tiene el mundo con el tema migratorio? Pedirle a la gente dónde está su visado, dónde está... Usted viene, bueno, de un turismo médico a dar a luz aquí. Bueno, ¿dónde están sus papeles, su regulación? Esos son controles dentro de la realidad dominicana. Bueno, hay un tal evidente que llama y dice que tú dijiste esto, que le ganó así en ese negro retinto. Yo no he dicho eso, ustedes estaban aquí. ¿Y de dónde fue que sacaron eso? Bueno, no sé, yo no creo de ninguna manera que a nadie haya que tipificarlo. Nosotros todos somos iguales, los valores de la gente son... No, pero se supone que no fue aquí, porque aquí no lo dijiste. Ni lo he dicho nunca, yo no creo en eso. Bueno, vale la clara. Que fue impuesto y que ni siquiera ejerció que se fue. Solamente, no dice ninguna otra... Aquí eso fue lo que dijiste. Exactamente. Pero yo no sé, ¿será que quiere decir que fue en otro programa? Bueno, no lo he dicho y a él, bueno, que si puede decir dónde, ¿verdad? Bueno. Que queden dementidos, claro. Vamos a agradecerle a Ito Bisonó, al diputado Víctor Bisonó, del Partido Reformista Social Cristiano, presidente en funciones de esa organización, su compañía de esta mañana, y a desearle muchos éxitos en ese congreso. Gracias. Hay muchas cosas por hacer todavía ahí en ese congreso. A veces eso es lo bueno, porque si no tuviéramos cosas por hacer, no tuviéramos empleo tampoco, ni quien hiciera caso. Doctor Otoniel Díaz, bienvenidos a Uno Más Uno. Qué bueno que nos acompañan en este lunes, dado que en el país en los últimos días han sucedido lo que sucede esporádicamente. Casos de muerte por cirugía plástica. En la generalidad de los casos sabemos, tras bastidores y notas tras bastidores, porque ustedes han hecho una labor de información bastante persistente por personas que irrumpen en el plano de la cirugía plástica, sin ser especialistas en las mismas. Vamos a empezar con el doctor Otoniel Díaz, explicándonos cuál es la diferencia entre una cirugía plástica, una cirugía reconstructiva y una cirugía estética. Bueno, muchas gracias por la invitación para la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Es un placer tener la oportunidad de llevar la información idónea a la población en sentido general, para que al final se puedan prevenir eventualidades. Y yo entiendo que lo primero es definir qué es cirugía plástica. Porque la cirugía plástica es una, no es estética, no es reconstructiva. La cirugía plástica es una y la cirugía plástica es la especialidad quirúrgica que se encarga del mejoramiento, la corrección, la reparación de los procesos involutivos que afectan la forma y la función corporal. En ese sentido, la cirugía plástica es integralmente estética, por un lado, pero por el otro trata la reconstrucción de órganos, como es la cirugía de manos, la cirugía de quemado, la cirugía de malformaciones congénitas. Pero en la mayoría de los casos, una está relacionada con la otra. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo una reducción de mama, porque a la paciente le duele la espalda y tiene un largo tiempo con sufrimiento, estás quitando el peso y estás reconstruyendo la mama, pero a la vez le está dando la parte estética, que es que la mama quede lo más estéticamente posible, aceptable. ¿Cuándo nace la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y la hambresía actuara? ¿Cuánto asciende? Nosotros ya este año cumplimos 37 años de fundada. El 12 de octubre del año 1978, cinco cirujanos plásticos innovadores decididos a que la Sociedad de Cirugía Plástica en nuestro país y ser historia decidieron fundar nuestra Sociedad en ese periplo podemos decir que ya en el 1985 fuimos reconocidos por el Colegio Médico Dominicano a través, vía decreto presidencial, junto con un grupo de sociedades como la de cardiología, la de cirugía y ese tipo de cosas. A la fecha, la sociedad ha crecido de una manera significativa y actualmente nosotros somos 131 miembros. 131 miembros formados desde distintas latitudes. Nosotros tenemos miembros que vienen formados de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de México, Estados Unidos, Europa y de la Residencia Nacional de Cirugía Plástica, única residencia en nuestro país que contamos aquí con el jefe de servicio de la misma. Y si ampliamos el concepto de cirugía plástica a cirujano de reconstrucción o estéticos, ¿cuántos son entonces? Bueno, nosotros no podíamos decirle la cifra exacta, pero fuera de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, cirujanos plásticos son menos de 10 que no están agremiados. Entonces, porque el cirujano plástico tiene que estar bien entrenado y bien formado. No hay cirujanos plásticos que son ginecólogos y que después hicieron un entrenamiento, un curso dirigido a una área de la cirugía plástica. Como la cirugía reconstructiva por láser. Vamos a ver, doctor Severo, ¿cuáles son los requisitos para ser cirujano plástico? Bueno, muy buenos días. Nos da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Fíjense, para ser cirujano plástico, Fernando Ortiz Monasterio, que es el cirujano plástico número 4, reconocido como honor y causa de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que cumplió 100 años hace poco. Que el buen cirujano plástico tiene que ser cirujano reconocido. Él cumplió 100 años. No, no, la universidad. ¿La UNAM? La UNAM. Pero la UNAM tiene más de 100 años. Sí, pero celebrando sus 100 años, hace unos 4 años. El buen cirujano plástico tiene que ser buen cirujano reconstructivo. ¿Por qué? Porque cuando un cirujano estético, un cirujano plástico, como dice el doctor Otoniel Díaz, no es cirugía estética ni reconstructiva. Se llama cirugía plástica, reconstructiva y estética. En España le llaman reparadora. En Cuba le llaman caumatología. Y nosotros cirugía reconstructiva y estética. Es lo mismo, solo una hay. Entonces, el buen cirujano plástico tiene que ser buen cirujano reconstructivo. ¿Por qué? Porque cuando un cirujano plástico hace una dominoplastía y se complica, y tiene un sufrimiento de tejido, para usted cerrar ese defecto, tiene que tener concepto básico, sólido, en cirugía reconstructiva. La palabra reconstrucción, lo que quiere decir es revolver, construcción, buscar función. O sea, tratar de devolverle la función que tenía el órgano antes de la lesión. Entonces, cuando nosotros tenemos el problema del intrusismo profesional, la cirugía plástica es la especialidad más afectada por el intrusismo profesional en el mundo. ¿Cómo va a ser? Sí, pero en la parte estética. Para un amigo tal evidente que no pueda comprender lo que es intrusismo profesional. Intrusismo profesional es el ejercicio de un oficio para el cual usted no está preparado. Ni autorizado. Ni autorizado, ni certificado, ni habilitado. La mayoría de los casos de muerte que han ocurrido en el país ha sido por intrusismo. La mayoría de los casos han ocurrido en profesionales que no son cirujanos plásticos, haciendo cirujías plásticas. Y eso incluye lo de ahora de Santiago. Así es. ¿Por qué? No eran cirujanos plásticos. ¿Qué busco yo reduciendo una fractura de fémur cuando yo no soy ortopedista? Yo no hice un entrenamiento en ortopedia. Yo lo hice en cirujías plásticas, recontructivas y estéticas. Y ya le decía, nosotros los requisitos para hacer cirujanos plásticos en estos momentos son dos años de cirujías general y cuatro años de cirujías plásticas. Pero ahora es importante que la población entienda el próximo término. La ley 6803 que transformó la EMD en colegio médico el 19 de febrero del 2003 tiene un reglamento. Y ese reglamento establece que para usted ser especialista tiene que hacer una residencia formal. En ninguna parte del mundo existe una residencia quirúrgica, o sea, donde se forman especialistas en el área de la cirujía de manera semipresencial, interrumpida e informal. La residencia tiene que ser formal, ininterrumpida y presencial. Usted no puede hacerse cirujano plástico de que es por computadora. Un filósofo, un profesional de la didáctica puede hacerse por computadora. Pero un profesional de la cirujía no, porque usted no puede aprender a operar a través de un computador ni a través de WhatsApp, ni de Twitter, ni de Instagram. Tiene que ser una residencia formal. Nosotros en la República Dominicana tenemos la residencia nacional de cirujía plástica reconductiva y estética establecida en el Hospital Salvador Begotier. ¿Desde qué año? Y abalada desde el año 1977. Fue fundada el 31 de enero de 1977 por el doctor Ivanoe Báez Conme. Y nos hemos formado, incluyendo el doctor Otoniel Díaz y yo, con mucho orgullo, nos hemos formado 39 cirujanos plásticos. En este momento tenemos 13 residentes que están ahí las 24 horas del día de todos los días. Entonces, en la parte estética, observen ustedes. ¿Cómo las 24 horas del día? Sí, las 24 horas del día. Porque llegó a las 3 de la mañana y nosotros lo atendemos. Llega a las 3 de la tarde, igual. Pero el intrusismo solamente ocurre en la parte estética. No importa que una mamá quede con un pisón mirando para Michi y con otro pisón para Barahona. Lo importante es lo que va a cobrar. Entonces, el intrusismo profesional, la insinuidad estética, se produce en la parte estética, en la reconstructiva no. Porque nadie se mete a reconstruir una mamá post-mastectomía por cáncer. Ni un labio y paladar hendido. Ni un paciente quemado. Ni una herida compleja de la mano. Y mucho menos a reimplantar una mano. Es más fácil, si una liposucción, sacarle un chin de grasa. Y si se muere no hay problema. Lo importante es cobrar el dinero. Entonces, esa responsabilidad social... ¿De dónde provienen generalmente los intrusionistas, los que incursionan ilegalmente en la actividad? ¿De qué otra profesión, cirujano, de qué clases? Yo quisiera antes, para orientar un poco a la población, que el tránsito, el trayecto que tiene que agotar un médico para ser un especialista. Porque es importante. Estamos hablando de residencia y quizá la población no entienda en sentido general de qué estamos hablando. Señores, ustedes ven que cuando un estudiante entra a medicina, agota seis años. En la carrera, digamos la... Y ustedes lo ven amaneciendo día y noche. Esa persona hace un internado. Luego, ustedes lo ven que hace una pasantía... ¿El internado de cuánto tiempo? Un año. Un año. Un internado hospitalario. Luego van y hacen una pasantía. Y se van al interior del país, a Dajabón, a Montecristo. Y los familiares relativamente lo ven poco, porque están en la pasantía. Ahora, este... ¿Cuánto es la pasantía? Un año también. Entonces, cuando esta persona decida hacer una especialidad médica y dice, yo quiero ser cirujano plástico. Esta persona tiene que ir a un concurso del Sistema Nacional de Residencia del país. Por oposición, usted en contra mía concursamos. En este... En nuestro país ahora, en la semana pasada hubo el concurso donde concursaron 4.000 médicos por una plaza, por plaza para las residencias médicas de medicina familiar. Sí. Más de 4.000 fueron, creo. Entonces, concursan para cirugía general, neurocirugía, ortopedia y ese tipo de cosas. Entonces, dependiendo la cantidad de años de esta especialidad, que puede ser entre 4, 5, 6 años, la persona entra a esta especialidad a hacer. En el caso de cirugía plástica, en nuestro país son 6 años que se duran de entrenamiento. Dos en cirugía general y cuatro en cirugía plástica. Durante ese tiempo... Eso es después de... Después de ser médico. De pasar la... De pasar la... La graduación de médico. Después de la residencia y después de la... No, viene la... Esa es la residencia. Y después de la... ¿Cómo se llama? La pasantía. Después de la pasantía, esa es la residencia. Ese es el periodo. ¿Por qué residencia? Porque usted reside en el hospital. Como le está diciendo el doctor Mercedes, si usted va a las 3 de la mañana, usted va a tener un residente recibiendo un servicio médico. ¿Por qué? Porque él vive relativamente en el hospital. ¿Y dónde está el detalle? El detalle es que otros médicos, contestando su pregunta, especialistas de otras áreas, colegas, amigos, que son ginecólogos, otorrinos, que son oftalmólogos, dermatólogos, que los apreciamos. Sin embargo, no han hecho el entrenamiento de la residencia formal en cirugía plástica. Y si usted no la ha hecho, una residencia formal no se involucra en algo, no lo tiene el entrenamiento. Porque usted no puede hacer un entrenamiento quirúrgico virtual, de manera virtual. Eso no se puede. Entonces, ahí vienen las debilidades y las complicaciones. No importa cómo le llamen este entrenamiento. Si usted no ha hecho una residencia, que usted ve que los familiares, cuando usted está haciendo una residencia, pierden relativamente a los médicos y dicen, oye, no puedo ver a ese sobrino mío, porque está metido de cabeza en ese hospital. Doctor Acosta, ¿qué hacer? ¿Hay suficientes instrumentos legales para corregir esa situación? ¿Es de decisión política o hay que buscar una ley para eso? No, hay una ley. La ley 4201, que es la Ley General de Salud, establece que el órgano rector de la salud en la República Dominicana es el Ministerio de Salud. La doctora Aldagracia Guzmán Marcelino, que es una profesional conocedora de este problema, está preparada y está haciendo los esfuerzos. Por ejemplo, los centros tienen que estar habilitados. Y el doctor Luis Tomás Oviedo, que es el director del Departamento de Habilitación, está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que hay instituciones que no se preocupan porque lo habiliten, porque si buscan la habilitación, como no tienen las condiciones, no van a poder trabajar. El tiempo se nos acabó, pero en 30 segundos tienen ustedes unas actividades próximas de la asociación. Eso es lo que hace la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, mantener actualizada su membresía. Y en ese sentido, el 21 de marzo del 2015 tenemos nuestro simposio de actualidades y tendencias en cirugía plástica del contorno corporal en la ciudad de Santiago. Tenemos profesores que vienen de México. Eso es la parte de la sociedad. Ya el doctor Mercedes le dirá la otra actividad que también tenemos. Así rápido. Sí, en la Residencia Nacional de Cirugía Plástica tenemos el sexto congreso de la residencia con el aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del Colegio Médico Dominicano y de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica sobre cirugía mamaria. Eso va a ser del 16 al 19 de abril en el Hotel Meliá Punta Cana y tenemos precios muy especiales, cuatro días y tres noches. Tenemos invitados de España y México con relación a cirugía mamaria, todas las novedades y las nuevas alternativas quirúrgicas para los problemas de mama, sea de reducción, de aumento, de reconstrucción. Y solamente lo que son cirujanos plásticos. La residencia abre las inscripciones y se le van a dar las informaciones correspondientes, abre las inscripciones a estudiantes, a residentes, porque nosotros queremos que la gente sepa lo que es cirugía plástica para que sepa dónde va y dónde puede buscar un profesional íntegro de la cirugía plástica y reconstructiva en la República Dominicana. Bueno, muchas gracias al doctor Severo Mercedes Acosta, jefe de servicio y coordinador de la Residencia Nacional de Cirugía Plástica, reconstructiva y estética de maestro de la medicina dominicana, pasado presidente del Colegio Médico y también al doctor Otoniel Díaz, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, por haber venido a conversar con nosotros esta mañana.